¡Suscríbete al canal! Y la última vez, Jorge, volvieron a Brasil, no a eso. Jorge, volvieron a Brasil, no tenían nada de temor, que no querían volver más. Ahí se escuchan las preguntas de nuestro periodista que les pregunta por cómo está la relación y posteriormente se volvieron a Brasil y cómo está esta situación de vivir en Brasil. Recordemos que ellos vivieron un episodio bastante traumático que hizo que Daniela se viniera a Chile y que no quisiera regresar a San Pablo precisamente después de este secuestro a Express. Hay otras preguntas de otros programas que también fueron bastante más fuertes y que provocaron el enojo de la pareja. Pero sabiendo, Daniela, con el mago lo que provocan, sabiendo que obviamente iba a estar la prensa, quizás se expusieron más de la cuenta también. A ver, Daniela Arangui tiene experiencia en viajes, pero kilómetros, kilómetros en millas. Ella en muchas ocasiones cuando no quiere hablar con la prensa, tanto ella como Jorge Valdivia, utilizan la salida por protocolo, que se tiene que pagar, yo nunca la he utilizado, eso está claro, pero aproximadamente como 200 mil pesos. No, 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 no hablaste. Son como 200 mil pesos, ¿no, Julia? ¿Tú quieres como más...? No, yo nunca salido por eso porque me la he utilizado. Pero son aproximadamente 200 mil pesos que la gente paga para salir por protocolo y ahí la prensa no te está esperando, no te tiran cámaras, sales tranquilo con tu hijo. Creo que en esta ocasión claramente Daniela Aranguis quería sentar el precedente de estoy regresando, llegué a Chile, Calvito, empezó el show, vamos a empezar a jugar, rumores, regalos. Y me parece que el error es de ella, Julia. Y acá me voy a tomar las partes porque siento que ella utiliza a los niños como escudo. Un poco para decir, oye, estoy con mis hijos, protéjanme. Pero vean que llegué, estoy acá. Siento que es ella la que actuaba. Yo creo, puedo comprarte eso de que quiera mandar un mensaje, quizás mediático. Si sabéis que volvemos a ser una familia feliz. Pero uno cuando viaja con niños, uno viaja con las mil cosas, con los niños. No es tan fácil llegar y viajar con... No, ¿y por qué tiene que andar pagando? ¿Por qué va a tener que pagar plata para no tener que pagar? Yo te voy a decir por qué tiene que pagar. Porque ella finalmente sabe cómo funciona esto. Y no estamos hablando de una chica que, oh, vive en la farándula. Es una mujer que ha trabajado en programas de farándula. Ha trabajado en dos programas de farándula. Se ha sentado en las reuniones de pauta de los programas de farándula donde contamos muchas cosas veces que no le podemos contar en pantalla porque somos responsables. Entonces, si hay alguien que sabe el teje y maneje, somos nosotros finalmente. Pero que esa es la que se va a hacer normal, Julia. Esa es la que se va a hacer normal.